¿Qué? What? Spanglish Films I don't get No entiendo ¿Qué? ¿Qué tú quieres hacer en la política? No, gobernador Perfecto Cualquier morón en este país puede ser gobernador ¿Pero de qué partido eres? Yo creo que eso es algo admirable Dedicar tu vida al servicio del país Ser la voz que representa a un pueblo Eso es hermoso ¿Cuál es su estrategia? Muy buena pregunta, Jay Fonseca La basura Y no se te ocurra nunca ser perepe ¡Epe! Carlos, que me dicen que ahora Voy perepe Yo tiro la basura Y yo te pito Eso es un pito Estoy aquí para decirte que voy a ser Tu próximo gobernador Precisamente por eso es que la política es el deporte nacional ¡Mira con esa portería! ¡Ya llevas todo el día! ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero agradecerles a todo el mundo por depositar su confianza en mí También pueden depositar dinero a una cuenta de banco que le vamos a pasar ahorita ¡Eh! ¡Quieren matar! Eso es lo que ustedes quieren en la fortaleza No lo vas a matar, ¿verdad? Solo si tú quieres ¡Yo soy boricua! ¿Cuándo es mi turno? ¡Cállate la boca! ¡Si te voy a hacer algo! ¡Tú no es más largo, perdido! Desde sexto grado no he cambiado Desde sexto grado no he cambiado ¡Si! Bueno, estabas bien gorda antes, estás mucho mejor ¡Eh! ¿Cómo el país piensa echar para adelante si no me apoyan? Tú eres americano, ¿verdad? La patria no se hace hablando ¡La patria se hace trabajando! Si me puedes dar la oferta de esa triple carne que es chorizo, salchichas... Eh... Y bacon ¿Cómo exactamente tú piensas convencer a esta gente para que se una a ti? ¿Cómo lo hacen todos los políticos? Prometiendo cosas que no se pueden cumplir